muy buenos días con todas mis amigas y mis amigos del mundo de la moda y del diseño te saluda holguita hoy les envío un fuertísimo fuertísimo abrazo a cada uno de ustedes continuamos con las enseñanzas el día de hoy vamos a ver la blusa número 164 es una blusa camisa con manga corta blusa camisa para que aprendas a patronar y también a confeccionar acompáñame y dime vamos a la acción mis amigas vamos a la acción vamos a pasar a nuestra siguiente cámara y vamos a coger nuestras herramientas de trabajo que aquí tenemos la escuadra multiuso si vamos a empezar escuadrando haciendo las líneas bases comenzamos con la línea a y la línea del lomo mis amigas siempre empiezo a espalda y delantero para que usted aprenda desde cero porque hay amigas que recién están comenzando recién viéndome por primera vez y empezamos bueno mis amigas antes de seguir avanzando quiero que ustedes me ayuden confirmando si están escuchando bien el audio si me confirman comenten ahí escriban escriban si es que escuchan bien bueno vamos a continuar ya muchísimas gracias y gracias gracias por confirmar que el audio está perfecto les agradezco de todo corazón y de pasito les voy a enviar un saludo a todos mis queridas amigas del mundo de la moda a los también a los amigos del mundo de la moda y de la costura donde está a ver eeuu digan presente en comenten mis amigas de eeuu de canadá de italia españa un fuertísimo abrazo alemania francia donde se encuentran mis amigas y a todas mis amigas de perú de ecuador a mis amigas de ecuador de qué parte de provincia me estás viendo de paraguay uruguay costa rica chile argentina méxico que muchísimas bendiciones pues continuamos con los saluditos ya vamos a coger de la línea a si vamos a bajar el talle de espalda que es 44 voy a trabajar en la talla m de la blusa número 164 y está patronado por olga olga maita este es mi nombre mis amigas si olga maita land y si no le puse pero es ahí está comenzamos acá vamos talle 44 y aquí van a poner el largo de la blusa pongamos 20 centímetros estilo camisa esto va a ser estilo camisero camisa blusa camisa blusa camisa significa con cuello camisa y todo ahí tenemos la línea de cintura si tenemos la línea a la línea de c de cintura vamos a sacar la línea b como sacamos la línea vez de la cintura vamos a subir el talle el talle es 20 centímetros no se preocupe mis amigas usted ponga sus medidas ponga su largo detalle ponga el largo de la blusa que desee va haciendo el orden que yo voy indicando y las cuartas va poniendo las cuartas suya de sus medidas que a veces dice olguita como hago en talla yo soy talla 2 xl no ponga sus cuartas mis amigas su cuarta de su medida de su contorno de busto contorno de cintura ponga mis amigos ahí está tenemos línea a la línea b la línea c y la línea de una vez con esto empezamos extensión de escote aquí si usted pone sólo 7 centímetros y ya no va a poner 8 ni 9 7 7 centímetros ahora si tú eres de 2 x l para adelante y si póngale de unos 8 centímetros ahora vamos vamos a poner de la línea del lomo el medio ancho de espalda que es 36 la mitad sería 18 aquí vamos a poner 18 es medio ancho de espalda 18 igualito acá 18 y aquí donde te dio 18 vas a bajar 3 centímetros para la caída de hombro en todas las tallas mis amigas en todas las tallas ahí está baja 3 no pasa nada y ahí tenemos si ya está tomando forma vamos a bajar acá como va a llevar cuello cuando yo lleva cuello solamente ponga 3 cuando yo lleva cuello ahí usted puede hacer con la reglita gota que tiene esta curvita hágalo si no puede hacer a pulso y vamos a poner en la línea b la cuarta de busto recuerden que esta es la línea b vamos en la línea b vamos a poner la cuarta de busto que es 24 saludos a todas mis amigas de brasil donde están mis amigas de brasil comenten diga holguita yo te estoy viendo de brasil cuántas amigas tengo en brasil comenten mis amigas cuántas amigas tienen tengo en brasil vamos 24 acá tenemos 24 y medio en la cadera la cuarta de cadera es 24 y medio pongamos a casito 24 y medio y en la cintura como es flojita la blusa si vamos a poner 22 de la cuarta de busto usted réstele 2 22 no va a llevar pinza no va a llevar nada entonces cogemos esto así mis amigas de méxico como están mis amigas de méxico argentina un fuerte abrazo argentina venezuela colombia mis amigas de bolivia donde están mis amigas de bolivia les envío un fuertísimo abrazo a mis amigas de bolivia guatemala donde están mis amigas de guatemala compartan en su en su facebook personal compartan compartan para que muchas puedan conocerme y necesitan aprender aquí tienen una amiga que les está enseñando aquí está vamos tenemos ya tenemos la cuarta de busto 24 la cuarta de cintura 22 24 y medio ahora vamos a subir acá para hacer esto estilo camisa vamos a subir 6 centímetros de la línea se a este la línea se sería la línea de de la línea de subimos 6 centímetros entonces usted coja aquí hágale así redondito sí ahí está ya hágale a pulso o hágale con la gota puede hacer así así después hacia hace así y ya va sacando las curvas si no pudiera si no puede hacer a pulso si utilice la regla ya ahora cuando son blusas estilo camisas siempre lleva un corte aquí que se llama el corte hombrera vamos a hacer esto va a bajar de la línea 12 centímetros 12 de la línea baja 12 recuerden que esta es la línea a bajamos 12 centímetros aquí va a ir un corte si esto va a ir acá cortado por ejemplo ahí en el modelito usted puede hacer con una tela a rayas siempre acá usted puede hacer aquí las rayitas así y acá si van corte hace así con las rayitas para acá esto es lomo y debe cortar dos piezas dos piezas debe cortar esta esto obviamente una sola pieza igualito acá lomo si usted quiere hacer un tablón citó en la parte de atrás usted jala de aquí ya cuando va a cortar la tela saca tres centímetros más así tres y saca tres centímetros hasta abajo si saca tres centímetros ahí está bueno eso les enseño ya cuando vayamos a cortar ya ahora vamos por la parte delantera mis amigas si vamos a poner de aquí separamos y ahí vamos a poner 24 y medio y acá vamos a escuadrar mis amigas recuerden si tener siempre a la mano sus herramientas de trabajo sus herramientas de trabajo aquí ahí está allí ya entonces esta es la línea de lomo siempre se va a llevar se va a llamar línea de lomo así vaya con costura o doblada a la tela esa línea ustedes memoricen es línea lomo y la de acá línea empezamos extensión de escote si vamos a poner menos 1 que es 6 y medio ancho de espalda era 18 pero menos 1 sería 17 caída de hombro 4 centímetros y siempre ustedes van a recordar o si no coja del punto 6 acá y mida voy a poner acá mida de las de extensión de escote que era 7 usted mide el hombro el ancho del hombro mide 11 casi 11 y 7 milímetros usted puede poner acá caída del punto 6 acá y pone 11 con 7 milímetros y justo me calza y caída de hombro 4 para todas las tallas todas las tallas mis amigas vamos a coger la escuadrita pequeña ahí está ahora recordando siempre que la sisa delantera es un poquito menos usted sube tres centímetros sube tres centímetros y hace esto para el delantero suba de la línea tres y ahí donde subió tres usted ponga la cuarta de busto que es 24 ahora vamos acá la sisa se coge de acá toma la mitad en forma recta y aquí va a poner la medida de pecho es 34 la mitad sería 17 17 porque hemos rebajado a casa ley 17 y acá también es 17 mis amigas si del lomo para cada 17 17 y coja su reglita a las que tengan a la mano sus reglitas sí vamos aquí ahí está allí ahí está ahí tenemos sí ya ahora el costado por ejemplo es una tallita es una blusita para que usted no haga nada aquí de pinza al costado si es otras tallas más grandes hágale más rojita su blusita en el contorno de busto por ejemplo usted toma el contorno de busto un ejemplo pongamos que por ejemplo yo mido 100 105 este es mi contorno de busto así sin meter deditos ni nada así pegadito entonces yo le voy a hacer mi blusa de 110 si que me va a quedar bien aumente de unos cinco centímetros para que le quede flojito y no se le estire y para que no haga ninguna pinza acá por ejemplo bueno en esta talla mía que es más o menos así y flojito no habría necesidad obviamente pero si eres talla 2x el estrés hace esta pincita al costado hace una pincita al costado sí porque ya tienen bastante gusto sino la blusa se sube y arma feo una pincita al costado le da un poquito más de ajuste acá en el busto le queda bonito sí pero si no quiere flojito no importa si a usted dice yo no quiero pinza a mí me gusta sin pinza bueno entonces hágale de esta manera ya cogemos del costado que es 20 usted señala el así de acá acá 20 igual sube de la línea de la línea de cintura 3 y de aquí acá igualito usted va a poner el largo 20 ahí donde da 20 usted pone la cuarta de cadera que es 24 y medio sí y acá le va a poner 22 22 de cintura sube 3 no sube 3 aquí ahí pone 22 usted coge y hace esto solamente es de subir ya y el costado recuerda que es aquí de aquí para acá usted sube los 6 centímetros porque recuerden que debe cuadrar de este punto de la cintura acá tiene 14 acá tiene 14 tiene que cuadrar espalda y delantero igualito solamente que el delantero va a quedar como que más larga el redondito pero no te preocupes por el busto sube quedan perfecto sí ahí está ahora ya tenemos listo esto ahora vamos por la parte delantera recordando que va a llevar un cruce sí sí por ejemplo a mis amigas que tienen por ejemplo puede hacer usted un molde base del molde base el único que hace del lomo que va a ser recuerde del lomo usted va a señalar un y medio para el cruce donde va a ser el ojal y botón sí y de allí 4 centímetros total usted va a sacar 5 y medio que va repartido de la siguiente manera 1 y medio y de ahí va en 4 centímetros vamos a unir estas líneas allí ya vamos a hacer esta parte de aquí usted va a bajar de la línea 6 centímetros baja 6 sí y aquí hace este redondito así un poquito redondiado así y le sube para acá ya 6 centímetros baja de aquí acá 6 tallita un poquito más grande baja 7 obviamente estamos trabajando como talla m por aquí 6 centímetros estaría bien cual rato de cosería cose por acá cose por aquí no se deja costuras en el en los descotes ahí queda perfecto sí entonces o si no ustedes buscan en google usted puede encontrar tallas sobre ropa de camisa y ahí aquí están las tallas de los cuellos también los largos de los cuellos sí ahora ya una vez hecho esto vamos que vamos a hacer vamos a recortar pero antes de recortar vamos a hacer esto recuerden que todas las las camisas tienen aquí un corte que va por aquí pone 3 y hacemos esto aquí lleva un corte citó este sería con la parte lombrera aquí dirán las rayitas así y acá las rayitas serían así ya ahora para poner el bolsillo como se pone el bolsillo coja de la línea a 22 centímetros se baja de la línea 22 ahí usted va a poner de aquí de la de la mitad a ver de aquí de la línea de lomo puede poner unos 5 centímetros de separación 5 de separación y su su bolsillo lo puede hacer de 10 centímetros o puede hacer de 11 dependiendo de en talla por ejemplo como ésta está ya pequeña yo de 10 estaría bien un máximo de 11 pero ya está y está más grande puede hacer hasta de 12 centímetros hagámosle de 10 10 de ancho obviamente el bolsillo va aparte pero te voy a señalar para que tú veas cómo quedaría los bolsillos así aquí señaló dónde va a ir pegado al bolsillo sí y el largo del bolsillo lo puede hacer de 12 puede hacer diferente puede hacer cuadrado acá en esta esquina le podemos dejar de 10 esta esquina de 10 usted saca estos allí allí en el centro largo 12 de aquí a acá 10 centímetros si este sería el tamaño del bolsillo obviamente usted va a pegar si siempre si quiere un solo bolsillo siempre va pegado al lado izquierdo izquierdo de su de su mano izquierda no al lado izquierdo si recuerden que esto siempre está patronado por por olga maita hoy poniendo mi sellito si olga maita landy siempre recuerden estos son mis mi nombre y mi apellido si ahí está entonces vamos a recortar vamos a recortar de la siguiente manera en los escotes ya no dejen costura aquí no costura aquí todavía nos hace hay que hacer otra otro asunto aquí vamos recortando las dos camisas son bien bonitas bueno yo creo que todas las mujeres nos encanta y siempre es bueno tener como decir en el armario algo básico aquí vamos a recortar esto se llama hombrera vamos a recortar la hombrera deben cortar dos piezas como les dije si ahí está vamos por el delantero por ejemplo si tú tienes un molde de una blusita base el único que tienes que hacer es de estos detalles pones el molde el único que hace es esta línea sacas acá y ya está obviamente el escote menos recortamos bien bonito vamos recortamos bien bonito comentan gracias a cada uno de ustedes no se olviden si de comentar de poner like de activar la campanita las notificaciones para que cuando se esté transmitiendo en vivo los puedan avisar la plataforma les puedan decir holguita está en vivo y compartan en su en sus plataformas en su en sus grupos o a su amiga comparta su amiga diga vea quieres aprender aquí hay alguien que te está enseñando si ahora esta parte de aquí usted va a dejar como un centímetro ahí lo recorta porque vamos a poner goma aquí vamos a poner gomita en el hombro le dejamos de la línea de hombro un centímetro ahí vamos a pegar esto te coja y pega la espalda ahí le dejamos un centímetro para poner la gomita y le pegamos entonces ahí vamos a recortar este nombre si al rato que usted corte en la telita aquí redondele un poquito para que no quede como que una punta y ya esto se llama hombrera hombrera esto se corta como dije así si tienes línea que queden acá y la parte delantera va a ir así mis amigas usted va a doblar o va a planchar donde sacó el un y medio si usted pone corta usted el pellón de cuatro centímetros si aquí dobla un centímetro debe quedar de tres centímetros o corta el pellón de tres centímetros lo pega plancha el un centímetro y ahí ahí cose una vez que está hecho aquí usted esto igual ahí ahí está sí ahí está ahí tenemos la delantero tenemos acá la espalda ahora en la espalda por ejemplo usted ya pone en la tela usted pone de aquí del lomo usted puede sale tres centímetros a ver se me cayó mi cinta métrica vamos usted sale tres centímetros acá tres centímetros acá y corta acá deja obviamente costura no tres y aquí pone el lomo y acá al rato que usted va a coser usted hace aquí un tabloncito en el centro si desea o si no si no desea nada de tablones usted corta directamente donde está el lomo doblado si no saca los tres esto saca dos piezas esto serían una pieza esto serían dos piezas y vamos a medir para sacar la manga usted que hace aquí mide para sacar la manga como mide mide todo el contorno vamos a medir para sacar la manga usted coge desde aquí hasta acá tiene catorce y medio como es quince y medio quince y medio continuamos ponemos quince y medio la cinta métrica continuamos treinta y tres ahora continuamos desde acá treinta y tres medimos porque estos se acuerdan que es de la sisa cuarenta y seis el contorno de sisa total tiene cuarenta y seis este es el contorno de sisa si si ya se cose todo esto unido tiene cuarenta y seis la mitad sería veintitrés entonces con esta medida vamos a sacar la manga la manga con doble basta vamos a aprender como patronar la manga doble basta y después estaremos viendo como patronar el cuello para hacer esta manga doble basta si se llama manga con doble basta si necesitas la siguiente medida largo de manga vamos a trabajar de veinte contorno de brazo es treinta y cinco de la talla M la mitad sería diecisiete y medio contorno de sisa es cuarenta y seis la mitad sería veintitrés y contorno de puño treinta y dos la mitad dieciséis estas medidas las vamos a utilizar para hacer la manga comenzamos escuadrando cogemos nuestras herramientas de trabajo y escuadramos línea A y recuerden que el papel está doblado esto se lo está doblado miren entonces vamos a hacer un rectángulo cogemos de la línea A largo de manga veinte por diecisiete y medio diecisiete y medio es el contorno de brazo entonces hacemos un rectángulo ahí está cogemos ahí o pone el largo que usted desee cuando ya trabaja con sus medidas o con su clienta el largo que pida ahí está tenemos es largo de manga veinte por diecisiete y medio largo veinte y ancho diecisiete y medio ahora para sacar la sisa usted coge de la línea del lomo para acá inclinada la cinta métrica y va a poner veintitrés ahí va pone veintitrés inclinado veintitrés de esta manera entonces usted hace así inclinado tiene veintitrés ya ahora aquí lo que va a hacer es esto dobla la cinta métrica o saca la mitad de veintitrés es once y medio la mitad de once y medio va a sacar dobla la cinta métrica igualito acá once y medio dobla la cinta métrica y sacamos la mitad en la primera usted va a subir uno y medio uno coma cinco acá sale dos y medio sí y aquí en el centro no hacemos nada y acá bajamos un centímetro uno baja uno ahora el contorno de puño es dieciséis aquí vamos a poner dieciséis ahora para el contorno de basta o el doble basta usted va a hacer esto la doble basta la vamos a dejar de tres centímetros usted coge de la siguiente manera usted divide acá vamos a coger tres sí tres y acá cuatro cuatro tres y acá cuatro unimos esta línea unimos estas líneas sí esto hacemos así esto lo vamos a sacar así inclinado ya así ahora ya tenemos acá para eso tenemos esta escuadrita que ya está hecho justamente un diseño para que sea nuestra ayuda para poder trabajar la cabeza de manga usted puede trabajar de un solo tiempo o dos tiempos ubicamos ahí en los puntos hacemos esto ya está listo aquí solamente redondea un poquito nada más y ya está listo para recortar al hacer aquí obviamente va a salir como que dos centímetros más grande de la sisa va a salir como de 48 centímetros eso se mete flojito al rato de coser sí para que la manga quede como manga sastre vamos ahí redondeamos esto así bonito cortamos esto lo sacamos así así ahí que hacemos para hacer esta doble basta que hacemos usted coge acá dobla donde está los cuatro centímetros va a doblar ahí dobla primero los cuatro ahí y después usted dobla hacia arriba los tres centímetros allí te corte el puño ahí está entonces al rato de abrir va a quedar de la siguiente manera ahí tenemos recordando que el delantero usted ponga acá espalda y delantero entonces aquí usted recuerde baje acá medio centímetro y lo pierde ahí y no se olvida al rato que vaya a coser tiene que poner con la blusa delantera ahí está y esto va así usted que cose usted cose la manga cose así aún se debe dejar costura recuerde que está sin costura cose así 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 una vez cosido así usted va a doblar los cuatro centímetros plancha así bien bonito dobla los cuatro centímetros obviamente debe estar cosido entonces una vez que ya dobla los cuatro centímetros que está aquí aquí está el filo déjeme pasarle acá con una regra para poder indicar cómo debe coser ¿sí? porque como no estoy haciendo ahorita armando esta blusa dobla los cuatro centímetros recuerden primero cosido una vez cosido usted plancha y dobla y después usted va a coser doblado acá pasa una puntada por aquí puntada cosiendo unido este doblez con la con la manga unido y después que ya está unido todo usted plancha virando hacia el lado derecho los tres centímetros ahí está entonces aquí queda los tres centímetros acá está la costura cosido y sujetado y al rato de doblar tapa la costura no se nota nada ¿sí? entonces su manga queda así con este con esta doble doble basta así se dice doble basta ya entonces ya tenemos la manguita ¿sí? doble basta mis amigas bueno mis amigas te voy a enseñar cómo sacar un cuello camisa cómo hacer el patronaje para esto tú debes unir te recomiendo coser en la tela y una vez que ya está cosido mides en la tela obviamente y así todo planchadito hecho las costuras acá esto vas a medir de aquí recuerda un centímetro hacia abajo le mides acá no acá arriba sino acá abajo un centímetro porque recuerda que aquí en el escote ya no dejas costura dejas costura en todo pero menos en el escote entonces mides acá bajito todo esto lo acabé de medir tiene 21 recuerda que es la mitad 21 más 21 22 entonces tu contorno de cuello es de 21 más 21 42 ¿sí? recuerda que tu contorno de cuello es 42 la mitad 21 más 21 42 entonces con ese contorno de cuello vamos a trabajar 42 cogemos el papel vamos a doblar ya puedes hacer directamente tú en la tela pero como estás aprendiendo hazlo en papel y después sacas en la tela escuadramos cogemos acá y escuadramos cogemos lomo y la línea A primerito el cuellito que va doblado la parte de arriba le dejamos de 7 7 y el segundo vamos a dejar de 3 el pie de cuello ya vamos con el pie de cuello de 3 ahí hacemos estas líneas acá dejamos de 3 ya entonces ¿qué hacemos aquí? ponemos 21 centímetros 21 21 acá también ponemos 21 y hacemos esto en esta parte de aquí de la mitad vas a entrar 2 y medio voy a poner acá 2,5 entras de aquí a acá 2 y medio y haces esto así recto y esto le coges acá redondea ¿ya? y aquí en esta parte vas a subir 1 centímetro 1 subes 1 coges con una curva y haces esto subes 1 centímetro y aquí va a salir o de aquí redondearle más puedes sacarle más acá recto y acá le haces más redondito así así ahí y ahora ya este es el pie de cuello el pie de cuello ahora vamos la parte de acá arriba del cuello que va doblado ¿qué hacemos? subes aquí en la mitad 1 centímetro 1 1 hasta ahí lo haces en línea recta y de ahí vas a coger con una curva igualito una reglita curva y pierdes de aquí hasta ahí ¿sí? lo pierdes ¿ya? 1 centímetro 1 centímetro subes 1 y haces acá y esta parte de aquí vamos a dejar el cuello acá de 4 centímetros subes 4 4 ahí haces hasta ahí igualito de aquí a acá 4 centímetros y esta parte de aquí tú coges igualito con la curva y por ahí lo pierdes ahí está recordando que la parte de atrás de aquí a acá queda de 4 centímetros y esta punta de aquí a acá queda de 7 acá nos queda de 4 ya no 7 sino 4 centímetros y la punta de 7 y esto acá 3 y acá queda de 2 de este anchito 2 entonces ya tenemos el pie de cuello lo único que tenemos que hacer es pones acá alfileres para que no se te mueva al rato que vayas a recortar recuerda que el cuello está sin costuras sin costuras estos son cuellos normales no es tan exagerado y ahí recortamos esto acá recto es fácil estos cuellos no es no es complicado aquí sacar redondito ahí ahí está retiramos ahí tenemos cuando tú cortes ya en la tela esta parte de la curvita siempre al rato que va cosiendo sale un poquito al rato de pegar sale un poquito más acá por aquí como medio centímetro más se te va a estirar hasta aquí llega ya en la tela no te llega a dos y medio sino llega más o menos a dos por eso perfecto que separes dos y medio al rato de cortar esta curvita se estira medio centímetro más quedan perfectos los cuellos ahí ahí más o menos va a quedar al rato de coser si se estira por la curvita en la tela todo entonces este huequito de aquí que dejamos esta separación es para que te ayude a virar el cuello ahí que permanezca queda bonito entonces de esta manera se patrona si este cuello camisa cortar dos piezas del cuello de acá arriba y dos del pie de cuello para hacer el cuello camisa y cortar la entretela o el funcional de camisa ese gruesito de camisa lo pegas y lo armas entonces de esta manera se hace el patronaje de cuello de camisa ahora te voy a enseñar cómo sacar el bolsillo hoy te voy a enseñar cómo patronar cómo sacar bolsillos para tu camisa cogemos una hojita y empezamos escuadrando haciendo las líneas bases línea A y la línea del lomo obviamente como te expliqué en el patronaje de la blusa camisa tú puedes sacar el ancho que tú desees habíamos dejado un bolsillo de de cuánto de ancho habíamos dejado de 10 centímetros entonces vamos esto lo puedes patronar directamente en la tela no necesitas estar sacando molde pero te voy a enseñar 10 recordando que debes dejar costura a un lado a otro lado te vamos a sacar de 12 12 de ancho ya está con costuras para que saques directamente en la tela 12 en esta parte de aquí tú puedes doblar puedes doblar para hacer una costura bonito vamos a dejar de 4 acá separa 4 haces esto en la tela 4 y de aquí para abajo le vas a poner 13 13 ya primerito 4 y de ahí 13 y hacemos de la siguiente manera estoy haciendo con marcador azul para que se vea súper bonito el patronaje miren ya ahí sale un rectángulo aquí en la parte de acá abajo tomas la mitad 12 la mitad sería 6 señalas en la mitad subes a cada esquina 2 centímetros subes 2 centímetros y haces esto ya está aquí con costuras le hemos dejado un centímetro de costura ahí vamos a recortar entonces recortamos allí 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 ahí está este sería el bolsillo aquí va a ir usted coge aquí usted va plancha aquí donde hizo los 4 centímetros plancha ahí aquí vira un centímetro esto hace primerito y queda de cuánto de 3 ya queda 3 entonces usted cose aquí al filito usted cose acá al filo cose entonces ya queda pegado al bolsillo aquí ya queda con una costura aquí de 3 centímetros ya va a pegar en la camisa que ya está señalado esto debe estar señalado usted señala haciendo puntitos bueno yo te hice aquí doblas aquí un centímetro o planchas ahí doblando así uno uno planchas acá igual así uno planchas acá uno ya y coces ahí ahí coces pegas tu bolsillo allí coces aquí rematas cosas así cosas así cosas así y aquí rematas y ya está tu bolsillo entonces de esta manera sí de esta manera hemos aprendido en estos patronajes de esta blusa camisa 164 como patronar la blusa camisa número 164 como hacer la manga doble basta de la blusa número 164 como patronar el cuello de la blusa camisa número 164 y como hacer el bolsillo de la blusa número 164 comparte y no te olvides apoyar holguita viendo la publicidad activando comentando activado tu campanita todo esto lo que te recomiendas la plataforma y al final no te olvides de mirar la publicidad gracias chao